A paso de ganadores, tan de producciones, se complace presentar a Lourdes Ramos, Voz Genuina. Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir, llorarás por mi amor, cuando me falla yo, cuando me alenque yo, sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir. Te burlaste de mí, una y otra vez, todo te perdoné. Por quererte a ti, por amarte a ti, ahora no quiero ya, me voy lejos de ti. Cuánta mentira en tus palabras, cuánta verdad en tu engaño, tus acciones mataron mi más puro sentimiento. Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir, llorarás por mi amor, cuando me falla yo, cuando me alenque yo. Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir. Te burlaste de mí, una y otra vez, todo te perdoné. Por quererte a ti, por amarte a ti, ahora no quiero ya, me voy lejos de ti. Me voy lejos de ti, sigue engañando, sigue mintiendo, porque mañana vas a llorar, por mentiroso, por traicionero, de tu cariño me alenco yo. Sigue engañando, sigue mintiendo, porque mañana vas a llorar, por mentiroso, por traicionero, de tu cariño me alenco yo. Cómo se baila, muévete así, muévete así, ese pasito. Buena vida, por Lambayeque, La Libertad, Catamarca, Guapachuco y todo el norte del Perú. Mi cariño y agradecimiento para toda la gente linda del norte, chico. Llegamos a Barranca, Guaral, Guacho, Poyón, Churín, con cariño. Y que viva la alegría.